Padre mío San Antonio Mi entendimiento para que mi lengua refiera el milagro Que en el huerto brasteis de edad de ocho años Este niño fue criado con mucho temor de Dios De sus padres estimado y del mundo a mi nación Fue caritativo y perseguidor de todo enemigo Con mucho rigor Su padre era un caballero cristiano honrado y prudente Que mantenía su casa con el sudor de su frente Y tenía un huerto donde recogía cosechas y frutos Que el tiempo traía Por la mañana un domingo como siempre acostumbraba Se marchó su padre a misa Cosa que nunca olvidaba Y le dijo a Antonio Ven acá hijo amado Escucha que tengo que darte un recado Mientras yo estoy en misa gran cuidado es detener Mira que los pajaritos Todo lo echan a perder Entran en el huerto Pican al sembrado Por eso te advierto Que tengas cuidado Cuando se ausentó su padre Ya la iglesia se marchó Antonio quedó cuidando Y a los pájaros Y a los pájaros llamó Venid pajaritos Dejad el sembrado Que mi padre ha dicho Que tenga cuidado Para que mejor yo pueda cumplir con mi obligación Voy a encerraros a todos Dentro de esta habitación Y a los pajaritos Entran los mandaba Y ellos muy humildes En el cuarto entraban Por aquellas cercanías Ningún pájaro quedó Porque todos acudieron Cuando Antonio les llamó Lleno de alegría San Antonio estaba Y los pajaritos Alegres cantaban Cuando se acercó su padre Luego los mandó callar Llegó su padre a la puerta Y comenzó a preguntar Ven acá Antoñito Dime hijito amado De los pajaritos Que tal has cuidado El niño le contestó Padre no tenga cuidado Que para que no hagan mal Todos los dejo encerrados El padre que vio Milagro tan grande Al señor obispo Trató de avisarle Acudió el señor obispo Con gran acompañamiento Quedando todos confusos Al ver tan grande portento Abrieron ventanas Puertas a lavar Por ver si las aves Se quieren marchar Antonio les dijo Entonces señores Nadie se agravie Los pájaros no se marchan Hasta que yo no lo mande Se puso en la puerta Y les dijo así Vean pajaritos Ya podés salir Salgan tibueñas Colores, aguilas, brullas y garzas Abutardas, gavidanes Lechuzas, nochuelos, granjas Salgan las hurracas Tortoras, perdices Palomas, gorriones Y las codornices Salgan el cuco y el milano Tortan patos y anarríos Canarios y ruseñores Tortos, jileros y minos Salgan verterones Y las cartelinas También cobujadas Y las colombrinas Al instante que salieron Todos con pezos se ponen Escuchando a San Antonio Para ver lo que dispone Antonio les dice Ventris en sembrados Marcha por los montes Por riscos cifrados Al tiempo de alzar el vuelo Cantan con dulce alegría Despidenzo, sega Antonio Y su ilustre compañía El señor obispo Al ver tal milagro Por diversas partes Ando publicarlo Árbol de grandiosidades Fuerte de la caridad Verosito de bondades Padre de inmensa piedad Antonio divino Por tu intercesión Todos merezcamos La eterna mansión El señor obispo El señor obispo Gracias por ver el video.